Bueno, como estamos acostumbrados que estos incendios, la gente que muchas veces va, prende fuego y después cuando llegamos no hay nadie, no sabemos qué sucede. Entonces, sabemos que tenemos un basural a cielo abierto, sabemos que es un espacio que tenemos que trabajarlo y tenemos que trabajarlo desde toda la ciudadanía. No solamente hoy la gestión y el municipio como responsable de la situación, pero también en el proyecto que tenemos es un proyecto donde sí tenemos que compartirlo con el ciudadano. Entonces, hoy el basural como está no puede seguir, tenemos que ser conscientes y apostar al futuro, a la libre contaminación, no contaminarnos, porque si no permanentemente como hemos venido por años estamos en esto de inmerso en la contaminación que es mundial, no es solamente local, sino que lo vemos y lo vemos en todos lados. Pero sí el compromiso de la gestión de trabajar con empezar a educar desde todos lados y sobre todo desde los colegios, tratar de ver cómo podemos ir educando la separación y que cada uno haga la separación de los residuos en la casa. Esto vamos a, tenemos un proyecto, ya lo vamos a empezar a trabajar, donde tenemos que ser consciente que la basura es de todo. Es impresionante la basura que tiramos y se saca en Maquena, como en Maquena, como en todos lados. Vemos, yo estuve en una reunión los otros días, estuve con el intendente de Chaján, estuvimos con el intendente en Molde, nos está pasando lo mismo, pero eso no quiere decir que no pongamos y no tengamos que darle solución a lo que es la basura. Sí vamos a trabajar muy fuerte, ya estuve hablando hasta con el comisario en cuanto a estas situaciones de que se prende, encima se prendió, se hizo un foco de incendio donde no se llega, con el bombero no puede llegar, nosotros con los camiones de regadores tampoco y las mangueras que tenemos tampoco podemos llegar. No podemos comprometer al personal a que le suceda algo también, entonces son situaciones que nos complica de una manera y que en definitiva es en perjuicio de la ciudadanía. Entonces el compromiso es, los otros días fui yo también hasta el basural a ver el lugar del foco de incendio, me fui caminando y no pude entrar porque era un lugar donde no se podía llegar. La máquina que teníamos en la noche no la podemos trasladar, que es la retroexcavadora grande, que hemos comprado para el trabajo del basural para hacer un enterramiento sanitario como corresponde. Entonces vamos, hoy ya está, la máquina estaba yendo para allá, teníamos que ir esperando el carretón para poder llevarla y empezar a trabajar y empezar a sacar ese foco de incendio que es el contaminante de todo. Roberto, recién hablabas del proyecto, la posibilidad de poder reciclar la basura, que no es nada fácil, este es un proyecto que seguramente va a llevar mucho tiempo, muchos años, si me animo a decir, porque en definitiva es conciencia de todos, es saber si la basura se va a sacar de Maquena reciclada para llevarla a otro lugar o, por ahí quien dice, en un futuro, tener como una cooperativa de trabajo donde gente que vive de esto, que trabaja de esto, también sean parte de esto. Están todas las alternativas. El proyecto que tenemos es un proyecto, por eso te decía, que estuve también hablando con el intendente de Chaján, Ricardo, y Ricardo está en la comunidad como presidente de la comunidad regional. Entonces el problema es de todos los municipios, no solamente de Vicuña Maquena, hoy podemos trasladar a molde, pero bueno, todo eso son costos y son muchas veces en ese traslado, y lo que decías vos, de poder generar un proyecto también que hay gente que trabaja de eso, y hay gente que está en la separación de los residuos, y que podemos llegar también en ese proyecto a hacer algo de eso. La idea es poder compactar, la idea es que se saque lo menor posible de residuos, que lo que se saque se compacte. Nosotros tenemos dos camiones que están trabajando permanente todas las noches, más el carretón que levanta la basura de todo lo que es de los barrios, y estamos en 15.000 kilos diarios de basura. Entonces es algo que tenemos que, o sea, lo venimos trabajando y lo venimos ya en esto de proyectos, y ayer estuve en la reunión en Córdoba y también lo expliqué que es una problemática, y como la problemática tenemos nosotros también la tienen todos los municipios, pero tenemos que dar una solución, tenemos que dar una solución al vecino, tenemos que dar una solución y entre todos. Cuando uno dice al vecino es porque el municipio tiene la responsabilidad, pero tenemos que en esto trabajar entre todos y ayudarnos entre todos, porque es de todos. Entonces, esto de poder hacer la separación domiciliaria, donde podamos separar lo que es cartón, lo que es lo orgánico, lo que es lo plástico, vamos a trasladar, ya que hacemos referencia a esto en plástico, lo que están las botellas que tenemos allá en el predio de Belial, lo vamos a trasladar a otro sector. Tenemos una prensa donde vamos a prensar ese plástico para poder quedar el fardo hecho, y a su vez hay una parte de plástico que se puede reciclar con una chipeadora de plástico, que ya estamos viendo los precios, los valores para ver, donde la podemos incorporar en lo que es adoquín, en lo que se mezcla con cemento y se pueden ir haciendo cosas junto con el cemento. Así que, bueno, es esto que te decía, que estamos trabajando en todo eso, que nos va a llevar este tiempo para poder ya dejarlo plasmado y poder empezar a que se vean los resultados.